¿Qué es lo que se llama Trasplantados Unidos? Porque son chicos de 7 a 12 años que justamente trabajan esta temática como algo más en la vida, como tiene que ser, un acto solidario. El 30 de mayo fue la primera mujer que tuvo un hijo trasplantado de corazón. Este es un programa de promoción de donación de órganos y tejidos del municipio de Vicente López, o sea que depende de la Secretaría de Salud. Nuestro hospital, Vicente López y la maternidad también, tienen una conciencia moral, digamos, de que cuando surge la posibilidad de un potencial donante, dar aviso al organismo oficial, Cucai Bencucai, y manifestarle la posibilidad a los familiares del potencial donante. El potencial donante, estamos hablando de una persona que fallece de muerte cerebral. Una persona que fallece de muerte cerebral le da la posibilidad a 8 personas más de prolongar su vida. Los organismos oficiales llaman a la lista de espera, en el mientras tanto envían un equipo especializado, son 110 personas que se ponen en movimiento, para evaluar al potencial donante. Esta evaluación se hace durante dos procesos, que tardan 6 horas cada vez. Evaluados los órganos, bueno, se dispone a las personas que están en lista de espera, que pueden ser los receptores. Además del estudio de histocompatibilidad, que tiene que ser perfecto, porque si no se desperdicia el órgano, y se pone en mayor riesgo a la persona que necesita ser trasplantada. Luego, obviamente, están los otros tipos de trasplantes o de donaciones, digamos, que tienen que ver con los tejidos, que no salvan vida, pero mejoran la calidad de vida. Siempre existe una posibilidad de riesgo. Una persona que funciona perfectamente con sus dos riñones, pongamos un ejemplo, luego al donar uno va a quedar con una posibilidad de mayor riesgo frente a cualquier tipo de enfermedad o traumatismo. Desde el 98 a la fecha, la gente se asustaba, se reía, la verdad que no tenía en cuenta esta temática, y hoy en día la gente está más solidaria, con una mente más abierta, dándose cuenta de que en realidad hay cosas que hay que empezar a cambiar, y mitos se fueron despejando a través del tiempo. De todos modos, siempre hay que trabajar apoyando esta modalidad nueva, que tiene que ver con la donación de órganos y el trasplante.